Es como que Belgrano quiere poner la pelota abajo de la heladera, ni quiera en el freezer Belgrano juega con el tiempo, esperará que River se ponga nervioso Pierda la paciencia, claro, quizá se descuide atrás y ahí tratará de meter el estiletazo Viene Mora, Mora al medio con Rojas, Rojas para Banchon y sale el arquero al medio, viene Gol, 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 gol De River ven en el Banchoni, pudo buscar en la descarga con Rojas la pelota Fue puesta en el corazón del área como si fuera un puñal, un estiletazo Y apareció Banchoni a espaldas de Ferreira habilitado Él pudo meter una especie de centro shot, la pelota se cerró y sin que nadie la tocara Terminó bajo el techo de la red del arco que da espaldas a lo que es el Río de la Plata Y después salió corriendo, abriendo los brazos, buscando un celular ¡Hola vieja! ¡El gol es mío! Y es para vos River gana Saca otra vez los cuatro puntos de ventaja River los ve a todos desde lo más alto A River no hay preocupación que ahora lo puede incrementar River ahoga a los piratas en el medio del Río River uno Belgrano de Córdoba cero Banchoni 34 minutos del primer tiempo A la pelota desde la derecha, la toma Gabriel Mercado, Mercado por bajo Viene para Carlos Sánchez, Sánchez la pone contra el área y un rebote Le queda otra vez a Carlos Sánchez Sánchez que viene por la derecha Va a llegar hasta el final de la cancha, el centro al medio Viene Teo ¡Gol! ¡Gol! De River De Teófilo Gutiérrez el colombiano Una guapeada de Carlos Sánchez desde la derecha Cuando River el juego colectivo no le sale Las individualidades aparecen por sí solas Ganó Carlos Sánchez desde la derecha la pelota Llegó casi hasta el final del terreno Y cuando vio que el panorama por el medio lo tenía el colombiano Sirvió el centro Y al elborde del área chica Teo Gutiérrez pegó un latigazo furioso Para clavar con las alturas del pecho del arco En la pelota y convertir así el segundo gol del partido Después él abre los brazos Y dejan que esos gritos Dejen que esos alaridos Dejen que esos puños cerrados lo acaricien En una fiesta monumental River liquida el pleito No me pregunten si lo merecía No hay galera, no hay bastón No hay genialidad Hay solo repentización y certeza River 2 Del grano de Córdoba 0 Teo Gutiérrez 28 minutos del segundo tiempo A la pelota de River de nuevo Gran jugada de Teo Entregó hacia el medio Sánchez Sánchez Teo Teo Bien emoción ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol Gutiérrez, convierte el tercer gol para Belgrano, River soberamente ha dejado en el camino a todo el equipo de Belgrano de Córdoba termina ganándole por demolición River gana, River convierte el tercero, no hay manera de pagarlo al líder River y Teo, 3 a 0 43 del segundo tiempo